Buenas tardes, queridos papis, ¿cómo están pasando en su día? Espero que superviene en unión de todos sus hijos, y ¿por qué no? Igual entrenados. Espero que tenga un excelente domingo. Vamos a probar esas delicias, este mole, miren eso, amigos. ¡Mmm! Una delicia. Un mole dulce. ¡Mmm! Salud, chulos. Sí, claro, falta su crema, pero yo soy alérgico. De resto, está... ¡Mmm! ¡Delicioso con su anjonjolí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué cosa más rica! Un abrazo de oso, gama 5. Solín exclusivo de diseños florales y comidas. Este sábado, Parinai, 15. Un abrazo y que sean muy felices.